¡Buenos días! ¿Cómo están mis corazones? Día domingo ya, ya me arreglé un poquito y el día está bien bonito, amaneció muy frío pero ya salió el solecito, ya tenía mucho que no veíamos el sol como una semana y pues siempre es necesario esa vitamina D así que voy a ir a caminar a mis bebés primero creo, no sé si mi esposo quiera ir conmigo, acabo de llegar de la iglesia y pues yo los quiero pasear porque ayer todo el día estuvo lloviendo y no los saqué, ya creo que van como dos días que no los saco y pues no, pobrecitos, ya andan muy como que leones enjaulados así que me voy a ir a caminarlos y dejen ver si me pongo una chaqueta o así me voy no sé si alcancen a ver el agüita ¡Oh! ¡Qué bonito refleja el sol en ella! ¡Súper, súper chulo! Y a pesar de que el agua está bien cochina Amigas, los pelos se me despeinaron todos por andar es que el aire está bien, bien fuerte Una chava de Instagram tiene su boutique, obviamente, ahí y me mandó una faja que dice que esa me va a hacer perder la pancita me va a quitar toda la grasa de aquí y la voy a estar probando para ver si es realidad o no les voy a dejar su información, se las quiero mostrar ahorita que me acaba de llegar el paquete ahí se me va a ver más la papada, pero bueno la voy a destapar y este es el nombre de la tienda miren, Luxo Luxo Boutique así que vamos a ver así que ¡Oh my goodness! me la envió en talla S le dije cuánto pesaba y viene con este producto ¡Oh! viene con el chupapanza, creo que es no, pero no dice chupapanza, dice Luxo Boutique entonces se pone esto así y tiene que ir bien apretado es como un trajecito vamos a ver amigas, a ver si entro porque estoy bien panzona pero se supone que tiene que ser bien apretada me lo voy a estar poniendo así en ratito, no quiero aguantarla mucho y es de este material miren y viene con varias medidas y yo creo que yo voy a usar el último si es que me queda y viene con la manguita ¡Ay! es que tengo que enfocarle porque agarré nuevamente el color y viene con la manguita yo creo que también para los brazos está padre, la verdad está padre pero ¿qué? la veo chiquita bueno, me la voy a probar y cuando me la pruebe se las muestro y aquí viene toda su información amanecí con los ojos abiertos amanecí con ganas de crawfish ya es temporada parece ser que sí pero no todos los lugares están listos para tenerlo así que vamos a ir a este lugar esperemos pues no hubo crawfish así que vinimos a lo más picoso que se le compara y son las alitas qué airecito está potente amigas, siempre las pido extra picosas y nunca me las dan así pero bueno mi esposo pidió una hamburguesita amigas, ya me quería volar la greña para Target porque quería comprar unas cositas para el día de San Valentín pero mi esposo me dice no, mejor ya mañana le digo bueno ya mañana voy lo que voy a hacer ahorita es tomar algunas fotos porque el solecito está bien bonito y el día está perfecto y voy a editar mi video está como que muy relax el día así que pues ya no fuimos a ningún lado ya nada más nos vamos a quedar aquí en la casita y sirve que arreglo algunas cositas y voy a estar poniendo ya lo que estoy haciendo todo lo de la cocina de Navidad lo estoy poniendo arriba en los gabinetes pero los de hasta arribota porque no los ocupo entonces así se me hace más fácil el próximo año nomás chun 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 bajarlos y es lo que yo creo que que voy a hacer y voy a poco a poquito porque ya estamos a 20 qué no, a 19 estamos a 19 ya falta poquito para pues sí empezar a quitar todo y quiero apurarme para adornar para el 14 de febrero porque a mí me gusta adornar todas las temporadas así que es lo que lo que vamos a hacer ok amigas voy a ponerles de esta cosita que es para proteger los zapatos pero primero quiero probarlos con unos zapatos que no se si no sirve no se me vayan a joder dice que le tengo que poner una una capa y después en 30 minutos otra capa y voy a ver si se manchan o no se manchan hey like this ya y luego voy a esperar 30 minutos ok ya les puse y ahora nos vamos a esperar 30 minutos que ahora es 4 días ay vamos por las cosas para tomar la foto está bien rico pero amigas les voy a compartir esta imagen para que si la quieren poner en su teléfono la puedan poner le voy a tomar una foto y eso es lo que yo voy a hacer ya le tomé la foto y ya nada más me voy a mis fotos tengo un montón de de Oliver Pepito casi no se deja ay entonces ay entonces le voy a poner thank you mi vida ahí está y miren que bonita se ve pero no quería que saliera esto espérenme bueno ya si lo voy a dejar pero vean que hermosura miren se ve bonita no así que ahí se las dejo está bien frío ok amigas ya le eché la segunda capa y los voy a dejar otros 30 minutos ahí nada más son dos capas pero les quería mostrar que hice o puse una foto bien bonita en instagram y les voy a enseñar como es que la tomé los puse así en orden yo creo que ya no tardo en ir a dejar esta cámara otra vez por el lente en orden y vean que bonitos se ven ok amigas ya hice la rifa y ya se va a ir los regalitos ya se van a ir ay no tengo un desmouse por todos lados ya se van a ir los regalitos que fue este osito fue este cuadrito súper bonito miren lo pones así este este cinco playeras wow ahí están cinco playeras este y esta en mi en mi donde están mis llaves bueno ahorita la pongo en mi llave ahí la voy a poner ahí ahí lo voy a dejar tantito y este esto lo esto lo tengo que probar ahorita esto que es esto también ahorita estos productos los voy a estar probando este ahorita lo voy a subir oh my god no he probado los ay no tengo un relajo por todos lados no he probado estos labiales y es lo que los voy a dejar aquí a la vista para acordarme ay me muero de las ganas de probarlos ni siquiera los he sacado ahorita los voy a sacar nada más entonces todos estos son otra vez labiales estos son los que voy a probar mejor el osito se lo voy a poner al de mi carro mire se ve más bonita perfecto este es aceitito para la cutícula no fly my my as time stood still I got the urge to steal a kiss and so I did now I'm embarrassed but just a little bit oh there must be gold on those leaves amigas vean lo que me estoy echando en la cama una tostada con la salsita y cacahuates oh my god esto es la neta del planeta nada saludable y me va a arder hasta el cucuy pero lo he disfrutado quien me lo quita vean que rico se ve y miren se terminaron mis primeras toallitas que no sirvieron como las de Nucho China así que vamos a agarrar las otras y tengo que utilizar dos amigas porque una no me no me alcanza así que la otra pues ahí más o menos me quita el maquillaje si no ya si me lo quito y ahora a ver vamos a destapar lazo ay estos huelen más rico que me lo voy a lavar con esta que tiene las los granitos bien bien finitos miren ay huele a pura vainilla a pura vainilla y esto es como que muy gentil con tu carita no tiene que ser de esa marca hay de muchas pero vean como tengo de delicada la piel luego luego me saca lo rojo no tiene que ser de esa marca yo siento siento yo que para esto de de lavarse la la piel y exfoliarse hay muchos de Nucho China que salen súper buenos miren que finito se ve el bigotazo mis trapos parecen sucios pero están limpios nada más que se van percudiendo híjole esto huele a pura rosa siempre siempre la cara uno se le aclara más rápido que el resto del cuerpo para que despierte despierte colágeno despierta despierta ok ahora vamos a echarnos esta donde está esta que es una sleeping mask vean que bonita este es el empaque más bonita muchos dicen que así se infecta pero bueno a mi nunca se me ha infectado nada entonces ay huele a pura sandía la pura sandía amigas ok listo ahora hay i wish you could see yourself just sitting there on my chair i'm staring at you you don't even notice should have told you straight away you don't have to be afraid anymore i know you haven't noticed you know you know that i won't let you go put your arms around me and i'll let you know how it feels when time goes slow and i won't let it rush when i see you dance and the moment comes when i fall in time